De mi tierra bella Se le escucha pelear La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no debe más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque La tierra te empuja